La verdad que no sé por dónde arrancar, porque la verdad que hablan bárbaro, no se comen la CS, pero a veces dicen tantas barbaridades que me gustaría quedarme con, primero felicitar a Boca, no comparto nada con Martín, porque los jugadores de Racing lo llevaron a esa instancia, por un penal no consigue el título, que es fútbol, y después me quedo con lo que es Independiente y lo que hizo River. En una semana y media donde se habló tanto de cómo iban a jugar los jugadores, de qué iban a perder, que ya estaba todo, escuché hoy, me levanté con el matecito, porque escuché a tanto decir tanta boludez, entonces agarré el matecito y todos decían, se dijo muchas cosas, no macho, dije, 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 entonces hoy es momento de mirar a la cara y perdí disculpas a esos jugadores que lo pusieron en una situación incómoda. Me gustaría que todos los que hablaron, no solo del programa, sino de los otros programas, si tienen ganas, si tienen valentía y honor, que digan, me equivoqué, que de hombre a veces hay que equivocarse. Así que para toda esa gente, gran partido Independiente, gran partido de Racing. ¡Qué bueno, Chapu! ¡Qué bueno, Chapu! ¡Excelente! ¡Y Boca campeón! ¡Excelente! ¡No, pero Boca es el campeón! ¡Chapu, te felicito! ¿Me lo dejan a mí, Chapu? Me lo dejan a mí y empezamos la discusión. Déjamelo a mí. Primero, ¿por qué estamos celebrando lo que pasó? ¿Por qué tenemos que escuchar a Gallardo y decir ¡Qué bien! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué tenemos que celebrar que Vallejo hace un gol en cancha de Boca y lo festeja? Porque vivimos en Argentina. ¿Por qué? Porque querró la historia. Porque vivimos en Argentina. Porque hay una historia. Porque hay una historia. Claro. Porque hay una historia. ¿Y qué decía la historia? 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 Y encontrar gente honesta, gente transparente, hay que aplaudirlo. Entonces, los tipos como Lingo Singolani, avivaron a todos. Te felicito. Cambiaste la historia del fútbol argentino. Ocho de Alimenta. Si él tiene algo que ver en todo lo que pasó, lo felicito. Para los Chapu Braña de la vida. Ocho partidos en la historia no es nada. Al que pague lo quede. Primero quiero decir que felicito Boca. Un campeonazo. Un dignísimo campeón por autoridad, por personalidad, por carácter, por jugadores. Dicho esto, felicitaciones para Independiente y Falcione para Ríos y Gallardo. Porque yo pensé que eran dos partidos amistosos y me demostraron que me equivoqué. Que fueron al frente, que jugaron a ganar. Cada uno con la intensidad que pudo. Pero jugaron a ganar. Y de alguna manera maquillaron la triste historia que tiene el fútbol argentino. Y que mancha a muchísimos futbolistas. A muchísimos futbolistas. Ojalá que lo de ayer haya sido un punto de inflexión. Un antes y un después. De ser así, me saco el sombrero por Gallardo. Me saco el sombrero por Falcione y por los jugadores. Fenomenal todo. Ahora, como bien lo marcó Ariel, se dijo o dije lo que en definitiva escucharon todos. Porque estuvo cansado desde que estoy metido en el fútbol de la Argentina. Que se arreglen partidos. En etapa de definición. Que se arreglen partidos. Ahora, también es una lección de vida. No todos son iguales. No todos son iguales y lo debo reconocer. Me equivoqué y pagué. Como dijo el enorme Diego. No es un error. Y mi familia ahora tendrá que bancar que perdí el sueldo. Octubre lo trabajó gratis. Yo había jugado el sueldo con el señor Silvio Chataz. Yo le dije que River tenía cero chances. El segundo estuvo de más, podemos decir. Cero chances. Cero chances de ganar. Cambió por un penal. El empate es afado. He perdido. He perdido. Y mi economía se ha resentido. Y naturalmente me ha traído algunos problemas. Que espero que con el paso de los días mi entorno se calme. Mi entorno se calme. Así que voy a pagar. He perdido. Voy a pagar. Ahora, Boca, un enorme campeón. River e independiente. Espero que hayan maquillado la historia del fútbol argentino. Y que de aquí en más lo imiten en varias oportunidades. Si el torneo que viene vuelve a haber una definición igual. Estaremos hablando de la historia del fútbol argentino y de esta página distinta. La historia del fútbol argentino. Esto, 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 esto. Pero un día llegaron estos. Escribieron una página distinta. Exacto. Esto, esto, esto. Esto no se olvida. No se olvida. Ahora se enojan. Ah, lo que dijeron la semana pasada. Lo que dijimos nosotros no. Lo que pasó en la cancha. Lo que hicieron los jugadores. ¿Qué? Ahora somos nosotros los culpables. Claro, total. Los jugadores de fútbol son los jugadores de fútbol. No, y somos los mejores. Somos los mejores. No, bueno, está bien. Hay que defender a los jugadores de fútbol y me parece maravilloso. Pero yo iba a la cancha y pasé. Ah, bueno, bueno. Pero juntamente es más mérito. Está claro que somos los mejores. A ver, ¿es el gesto de honestidad deportiva más grande de la historia del fútbol argentino? ¿Es el gesto de honestidad deportiva más grande del fútbol argentino?